hola chicos de nuestra novedades de la noche chicos les comparto las novedades del día de unir se ordena tam chicos pues nos dirigimos a la sección de la incubadora en la cual así es tenemos el ingreso de la incubadora angelical o haya también dicha protector pues protectores por si amarle no en si ese es del atardecer pues vamos a ver chicos los precios son los mismos no hay variantes con esas condiciones vemos que obviamente las skin no son unisex o sea si quieres la masculina o la masculina si quieres la femenina vas por la femenina no pues ahí está en mi caso chicos me agrada esta incubadora veo que muchos les hubiera gustado que mes de la morada fuera una color negro y pues sí ciertamente creo que hubiera estado mejor pero bueno pues ahí está esos son los conjuntos el conjunto más económico no tiene efectos sin embargo creo que sin efectos también se ve agradable pues si literal entre más cara más efectos y a final de cuentas siempre eso hace garena pues ahí está es el costo y el orden de los skins de incubadora y pues obviamente puedes canjear tres pregaminos de la thompson por uno de esta incubadora protectores del cielo que es el nombre oficial y al igual si aún querías canjear thompson pues estás todavía a tiempo pues ahí está chicos 44 días es lo que estaría durando esta incubadora bastante tiempo después recordemos que llega la de las vector y bueno ahí está ese es el costo vamos a ver si aplican los zafiros y rubis me ando metiendo algo que no es pues bueno lo más probable que sí pero de igual manera nada cabe mal si checamos pues si obviamente aplican tanto los rubis como también aplican pues los zafiritos no pues vale vamos a esperar bueno si aplican los zafiros aquí están chicos y pues nada simplemente esas son las novedades re bueno pues ahí está no que por una partida no tengo tiempo para jugar en esta región pero bueno chicos nada más serán las novedades de la noche epic like don mañana con vídeo imperativo bye bye